Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. El déficit del sistema judicial en Colombia es cercano al billón de pesos. La Administración de Justicia no cuenta con los operadores ni con la logística para ser eficiente y oportuna. En la Comisión Primera de la Cámara, los representantes le pidieron al Gobierno Nacional encontrar los recursos para sacar adelante la reforma estructural a la justicia y así devolverle la credibilidad a los colombianos. La crisis de la justicia preocupa a los representantes a la Cámara, motivo por el cual se discutieron los recursos para la justicia del país del próximo año. Es preocupante. Cerca de un billón de pesos es el déficit que hoy tiene nuestra rama judicial en donde claramente el ciudadano colombiano, el pueblo colombiano, está sintiendo que la justicia no es una justicia oportuna, eficiente, eficaz. Y eso es muy grave. Recordemos que el pilar fundamental de un Estado de Derecho es la justicia. Debido a la falta de recursos, se busca comprometer al Ministerio de Hacienda para solventar esta crisis. Queremos comprometer un poquito al Ministro de Hacienda en esta Comisión Primera para que temas puntuales en cada una de esas dependencias, él se comprometa a adicionar los rubros correspondientes para que por lo menos en esas cosas coyunturales se puedan satisfacer y de alguna manera estas entidades puedan desempeñar mejor su labor. La problemática cada día es más grave, así lo confirman algunos representantes. Si no tenemos capacidad básica de investigación técnica judicial, mucho menos vamos a tener la capacidad de procesar a esos culpables y de hacerlos cumplir una sanción. El presupuesto adicional que se requiere para tener una justicia competente asciende al billón de pesos y lo grave es que no se tiene certeza de dónde se puedan conseguir estos recursos.